ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y bienvenidos a la haciendo iglesia podcast el episodio 100 y un nuevo año increíble 100 episodios y como prometido con el capuchino un café en mano sí o sí sí o sí y si no estás y diría si no están tomando café ponga pausa corre consigue tu café y vuelve pero celebrando 100 episodios con un buen capuchino 100 episodios un nuevo año un buen capuchino y ya hemos muy emocionado porque estamos aquí no hubiera pensado de que estaríamos aún en pandemia en el 2022 pero sabes que no hemos parado hemos seguido adelante hemos en cuestión del podcast la iglesia hemos hecho varias cosas y hay no sé tengo mucha esperanza la mayoría de este podcast de haciendo iglesia hemos grabado en pandemia la mayoría es verdad entonces bueno saliendo de la pandemia mirando hacia el futuro y tomando un capuchino estaba pensando estoy tan cerca del micro si no sé si cuando lo tomo me pueden escuchar pero quizás de hecho de hecho ese fue el propósito por si acaso ay 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 no que genial gracias por estar aquí siempre sintonizándonos y a pasando la voz a otras personas porque es algo nos sorprende mucho cuánta gente escucha y estamos agradecidos por eso sí en muchos sentidos no es divertido poder tomar tiempo y pasar apocalipsis y ahora el libro de daniel y entrar un poco en teología también lo cual hoy día vamos a estar hablando un par de temas de teología también y seguimos en daniel 7 por el día de hoy ya estoy bastante emocionado uno por el episodio pasado que grabamos ya increíble es 99 fue bueno esa escena fue increíble pero ahora también una una de tus tus temas principales de la vida no en cuestión de 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 la trinidad como aplica nosotros el día de hoy y pero y mucha confusión también y cómo lo aclaras y me gusta eso si hablando de la trinidad y la escena que hablamos en daniel 7 recuerda el anciano de días es jesús porque al padre nadie le dio jamás dios es espíritu y espíritu no tiene carne y hueso haciendo exérgeses de varios pasajes y viendo esta escena donde el hijo del hombre que es jesús llegando al anciano de días que es jesús y lo que vemos son las dos partes de la divinidad y la humanidad de la segunda persona de la trinidad vemos a jesús jehová dios eterno y vemos a jesús hombre y sólo hay un pensamiento porque jesús como siempre digo no fue mitad hombre mitad dios y tampoco fue como puedo decir un mestizo que dios se nació solo en carne no él fue cien por ciento hombre siendo dios siendo dios desvistió despojó de su ser divina se vistió en piel de carne y hay un dicho en esto porque la muerte de jesús prueba que fue hombre wow ok porque dios no muere wow y que él murió es una muestra que es hombre pero que él resucitó es una muestra que es dios porque el hombre no resucita wow entonces ahí vemos ambos lados una vez más de la muerte la resurrección dios hombre que se sometió a ser el cordero de dios ya y dios eterno anciano de dios que resucitó wow entonces simplemente la maravilla de este gran salvación que dios haría esto por nosotros y si 100% y sólo es una una es maravillarse no maravillarse en tremenda forma y no solamente la salvación que tenemos pero ahora la la gran ayuda que tenemos en el espíritu santo si quiero entrar a un capítulo 7 un poco más y hoy ya terminamos capítulo 7 próximo episodio entramos capítulo 8 pero vuelvo ahora de la parte de la trinidad y quiero volver al anticristo o lo que es el cuerno pequeño de capítulo 7 ya en capítulo 8 vamos a ver otro cuerno pequeño pero es diferente distinto pero los dos representa lo mismo ahora si me leo una vez más daniel 7 creo que leemos verso 20 recuerda había 10 cuernos en el cuarto reino el cuarto reino renado fue roma jesucristo vino en el imperio romano y habla acerca de este cuerno pequeño vuelvo a leer verso 20 ya también pregunté acerca de los 10 cuernos que habían en la cabeza de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a tres de los cuernos este cuerno parecía más grande que los demás ya mira sólo pensar en esto que parecía más grande ya hemos tocado esto como a veces el enemigo parece más grande que es o la oposición y el verso 21 dice que hace guerra contra los santos contra la iglesia y luego dice esta frase los vencía hemos hablado esto también que hay momentos que parece que el enemigo está ganando ya parece hasta que se siente el anciano de días jesús leemos el verso 25 ya verso 25 dice así desafiará al altísimo y oprimirá al pueblo santo del altísimo procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo tiempos y medio tiempo sin embargo después el tribunal dictará sentencia 60 se le quitará todo el poder y quedará totalmente destruido ahora en la versión en reina valera dice que este cuerno pequeño o el anticristo hablará palabras contra el altísimo tratará de cambiar los tiempos y la ley hemos tocado esto el diablo sabe que tiene poco tiempo y la única opción que tiene es tratar de cambiar el tiempo si alargarlo alargarlo y lo hace por un tiempo y luego sigue pensando que puede por tiempos y medio tiempo está cortado pero este que dice los santos del altísimo quebrantará ahora los santos del altísimo quebrantará la palabra literal es cancerá y es ahí donde vemos uno de los tácticos del anticristo o del diablo ya es quiere cansarte quiere hacerte sentir agotado cansado y en el cansancio a veces tomamos decisiones equivocadas y por ello tenemos que plantarnos firme en su promesa en su palabra y confiar en dios porque se centrará el juez el tribunal dictará sentencia en otros palabras terminó ahora estoy hablando del anticristo ya ok y quiero tocar un poco esto si me hace un favor y lea primero de juan capítulo 2 vamos a hacer ahora una deep dive ir un poco más profundo en doctrina de la tercera persona de la trinidad por un momento uy ya entonces es primera juan 2 18 18 19 queridos hijos llegó llegó la última hora ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos pero por eso sabemos que la última hora ha llegado a esas personas salieron de nuestras iglesias pero en realidad nunca fueron parte de nosotros de haber sido así se habrían quedado con nosotros al irse demostraron que nunca eran parte de nosotros ya vale la pena leer un verso más como estamos en juan segundo de juan capítulo 1 verso 7 y 8 verso 7 y 8 les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo ellos niegan que jesucristo vino es un cuerpo humano a tal tales personas son engañadores y anticristos ya hay no más por ahora quería leer esto porque juan lo tenía en claro y este tema hoy día es la importancia de conocer las tácticas del enemigo porque él no cambia él sigue atacando como siempre atacó cansancio es una de sus tácticas pero juan menciona y quiere decir porque muchos tienen el anticristo sólo hay uno en los últimos días y el demonio encarnado lo cual puede ser pero la verdad el espíritu de anticristo está con nosotros desde el huerto y quería leer esto como dijo juan hay muchos anticristos y juan dijo hasta bien la iglesia algunos anticristos y salieron de nosotros lo cual es una muestra que nunca fueron de nosotros ahora tomando daniel 7 que hace el anticristo parece más grande habla la palabra es contra el altísimo hace guerra contra la iglesia y los cansa y en juan eran parte de la iglesia salieron de la iglesia pero siguen haciendo lo que hacía hablando contra dios hablando contra la iglesia hablando y tratando tratando de cansar el pueblo de dios sus tácticas sigue siendo lo mismo ahora entramos un poco de doctrina ya ok y tengo que volver a decir algo que siempre digo me encanta esto ok cristo no es un apellido ya ok no era maría cristo y josé cristo con su hijito jesucristo cristo es la tercera persona de la trinidad literalmente traducido el ungido mesías es otra traducción pero cristo habla de la tercera persona de la trinidad ahora porque es importante ante cristo es entonces ante la tercera persona de la trinidad porque porque que hizo lucifer el diablo ok cuando fue todavía el ángel de luz y sabemos que el deseo de satanás siempre es y siempre ha sido sentar en el trono de dios como dios ya ser adorado siempre su deseo era que los ángeles le adoren en el cielo y que el hombre le adora aquí en la tierra ser alabado ser adorado y por esto la biblia dice no la adoración sólo va a un lugar sólo a dios es el único que lo merece la gloria de dios es para dios entonces lo que vemos es lucifer fue contra el padre en el cielo y fue echado del cielo por ir contra el padre llegó aquí a la tierra y desde el huerto cuando satanás dijo a la mujer la serpiente dijo la mujer puede ser como dios este es el espíritu de anticristo tú puedes ser como dios y cuando el espíritu dios habló al serpiente diciendo la semilla de esta mujer va a aplastar la cabeza desde este momento el que fue antipadre o contra el padre comenzó de ir contra el hijo la semilla y es por ello vemos saúl lanzando lanzas vemos cuántas veces el pueblo de escogido de dios en egipto y en esclavitud y y todos los veces que fueron llevados cautivos todas las veces que quería el diablo quería ir contra la segunda persona de la trinidad ante hijo entonces fue ante el padre fue arrojado a la tierra fue ante hijo y por fin llegó el momento clavó el hijo en la cruz y pensó aquí terminó ya la victoria está ganada pero jesús había hablado recuerda lo que hablamos este secreto es necesario que yo me voy porque si no voy el ayudador el consolador no vendrá yo voy a enviarlo ok jesús resucita ante padre ante hijo y en pentecostés llegó el espíritu santo a la iglesia el espíritu santo es cristo somos cristianos si no sabéis que sois templo del espíritu santo entonces fue antepadre antihijo y ahora es anticristo entonces el anticristo por esto Juan dice ha habido y siempre hay es simplemente estos ataques que hace el diablo pareciendo más grande haciendo guerra contra la iglesia el espíritu de anticristo él está atacando cristo en nosotros o cristo en la iglesia cristo en el mundo la tercera persona de la trinidad fue contra el padre fue contra el hijo ahora va contra el espíritu santo que habita en nosotros como dijo Daniel perdón apocalipsis 12 ahora él viene con gran furia a la tierra y hace guerra contra el resto de los descendientes de la mujer los que llevan el testimonio de cristo wow entonces vale la pena solo mencionar anticristo por esto Juan dice hay muchos sí ok eran hasta algunos parte de la iglesia o parecieran estaban en la iglesia y es obvio que el diablo va a tratar de infiltrar y salieron de la iglesia hablando mal de la iglesia hablando mal de los que son de la iglesia los cristianos es la táctica del enemigo ya y creo que es interesante ver los últimos tiempos donde realmente hay todavía mucha confusión sobre el espíritu santo no hay 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 diferentes líneas y ramas del cristianismo que difieren mucho sobre ideas del espíritu santo sí interpretaciones de cómo aplica y qué significa y hasta causado bastante división lamentablemente no sí y quiero volver a explicar yo soy pentecostal creo en el espíritu santo creo en el bautismo del espíritu santo y creo que dios nos ha beneficiado con el poder de orar en el espíritu santo en lenguas pero a veces y recuerdo le hemos dicho esto en un podcast mucho tiempo atrás pero le vuelvo a decir es que a veces me llamo bauticostal ok porque soy bauticostal es que los bautistas bueno es un poco ya más unido ahora que en tiempos hace 30 años es verdad pero decían que hay algunos que no creen en el mover del espíritu santo para el día de hoy los bautistas y decíamos los bautistas saben construir buenos chimeneas pero no saben prender fuego el problema de los pentecostales es saben prender fuego pero quemen todo entonces necesito necesito ambos ambos estructura pero con la pasión y el mover del espíritu santo por eso no tememos lo que es la estructura cuando tú mencionaste que hay manifestaciones que hemos dicho que es del espíritu santo pero muchas veces estas manifestaciones se alejan personas de Dios en vez de atraerlos recuerda hechos 1 8 pero recibiréis el espíritu santo cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria hasta el último de la tierra recuerda que el espíritu santo es dado no para darte piel de gallina o manifestaciones el espíritu santo está dado para evangelizar el mundo en otras palabras el espíritu santo nos hace más atractivo no más rara y es fascinante porque cuando vemos a Jesús caminando en la tierra lo vemos que recién fue atractivo como persona cuando estuvo lleno del espíritu santo bueno es ahí cuando comenzó su ministerio exacto porque antes hasta su familia pasaba desapercibido cuántas veces se encontró con Juan el Bautista su primo pero recién en ese último tiempo para ser bautizado dijo wow él es y la confirmación de la paloma y el padre hablando es fascinante que lleno del espíritu santo Jesús era atractivo no y como creyentes lleno del espíritu santo deberíamos ser atractivos también no y ahí cumple la profecía que hablamos también muchas veces en los últimos tiempos el monte de la casa de Dios será establecido sobre los montes naciones correrán a él y la versión moderna de Isaías 2 2 dice la iglesia será la atracción más grande del mundo dios quiere hacer la iglesia atractiva y esto es un cambio de corazón que seamos tan diferente que el mundo que el mundo dirá yo quiero esto muchas veces las manifestaciones del espíritu santo aleja personas en vez de traerlos y recuerda lo que has mencionado una vez más doctrina la segunda persona de la trinidad Jesús nunca hizo ningún milagro aquí en la tierra como la segunda persona de la trinidad se desvestió de su divinidad vestió del hombre nunca hizo los milagros que hizo siendo Jehová Dios él no hizo los milagros hasta que vino el espíritu santo sobre él es ahí cuando es Jesucristo Jesús el ungido es ahí donde la parte del Cristo vino sobre él que quiere decir todos los milagros que vemos en la Biblia que hizo Jesús él lo hizo a través de la tercera persona el espíritu santo wow y eso es muy curioso de de re enmarcar no reframe la la idea y el concepto que hemos recibido por ideas de hasta de películas cristianas supuestamente de un anticristo un personaje lo cual si va a haber alguien pero realmente lo peligroso de hoy es el mover de anticristo no es justo lo que quería por esto quería profundizar la importancia de Cristo en nosotros lo importante es que Dios mío Dios la tercera persona de la trinidad habita en mi vida yo soy templo del espíritu santo y anticristo es la unción que rompe el yugo wow es Dios que cambia vidas y si me quita Cristo no tengo poder de cambiar mi vida wow y no hay poder en la iglesia de ver transformaciones milagros y lo que vemos y es obvio que el diablo va a ir atacando la tercera persona de la trinidad menospreciando haciendo de menos el espíritu santo en nosotros y este es el espíritu de anticristo que hablaba Juan y que habla en varias partes de la biblia parece más grande va haciendo ataque contra los santos quiere cansar la iglesia porque porque es Cristo en mí que trae esperanza de la gloria wow me hace pensar en ese texto creo que es segundo tesalonicenses 5 7 donde dice no apaguemos al espíritu santo no menosprecies no apagues no apagues y teníamos preguntas sobre eso antes como apago yo el espíritu santo y a veces es creo cuando tratamos de hacer el trabajo del espíritu santo en la vida de otra persona exacto no cuando es el espíritu realmente que nos enseña que nos hace recordar que nos transforma no ahí podemos tomar mucho tiempo cuando decimos la palabra hace la obra nosotros nos damos cuenta que no soy yo que transforma una vida yo tengo el honor de enseñar la palabra y la palabra hace la obra la palabra de Dios es ungida por el espíritu santo es el espíritu santo que hizo que esas palabras llegan a papel entonces y por esto la palabra de Dios es viva eficaz entonces yo tengo el honor de enseñar la palabra cuando alguien enseña un curso de matrimonios un curso bíblico y la gente dice ay que lindo enseñabas que bello eres tú por enseñar esto yo paso la gloria a él porque no soy yo es la palabra que es maravillosa que cambia vidas entonces hay que guardar esto el Espíritu Santo en nosotros es lo que rompe yugos el Espíritu Santo es lo que el diablo quiere atacar porque sin el Espíritu Santo somos simplemente hombres yo soy Robert pero con el Espíritu Santo soy cristiano ungido por Dios ok y el diablo va a atacar la tercera persona de la Trinidad y este es el Espíritu de Anticristo que no es nada nuevo lo vemos el diablo es el diablo siempre el serpiente aquí es el serpiente ya como decimos y lo que él hizo en el cielo contra el padre lo que hizo en la cruz contra el hijo ahora hace contra la iglesia porque Cristo está en la iglesia Anticristo wow entonces no nos cansemos quedémonos parados firmes en él confiando y termina su capuchino terminando episodio 100 excelente y ya me acabo el mío si tengo un poco más esto fue el episodio 100 de la 100 iglesia podcast gracias por estar aquí enchufados con nosotros es emocionante entonces ahí ahí si si pueden ponen una calificación al podcast ayuda a que más personas puedan escucharlo y esto es el final nos vemos